Otra corcholata, Manuel Velasco, aspirante coordinador de los comités de la 4T, se pronunció a favor de establecer una legislación que dé soporte a los gobiernos de coalición. A través de redes, el senador con licencia por el verde planteó que resulta necesario contar con un marco jurídico que permita que las coaliciones incluir todas las visiones del país a fin de conformar un gobierno de unidad nacional que beneficie a todos.